Sistema de plataformas de la Universidad de Santiago de Chile La Universidad de Santiago de Chile, en su proceso de modernización, ha puesto en marcha diversos sistemas de gestión a través de plataformas digitales con el objetivo de hacer más asequible la información y sistematizar sus procedimientos, al mismo tiempo que disminuye sus residuos de papel y facilita el trabajo a distancia. Sistema de trazabilidad documental Tiene como objetivo dar fluidez a la comunicación y trazabilidad de la información institucional. Es usado principalmente en procesos de compras, solicitudes y comunicación interna. Lo utilizan todas las unidades y funcionarios y funcionarios de la universidad. La dirección URL es std.usach.cl Plan Estratégico Institucional, PEI Tiene como misión guiar la gestión y para registrar los avances hacia los objetivos estratégicos que la universidad se ha propuesto. Apoya principalmente los procesos de gestión institucional. Es utilizado tanto por las unidades académicas como las de gestión para el desarrollo de actividades y proyectos. La dirección URL es gestion2030.usach.cl Acreditación institucional Sistema que busca coordinar y desarrollar los procesos de autoevaluación y acreditación a nivel institucional. Está orientado a la acreditación y al aseguramiento de la calidad institucional. Es utilizado por las unidades de gestión y también las académicas. Su URL es acreditacion2020.usach.cl Acreditación de pregrado Busca coordinar y desarrollar los procesos de autoevaluación y acreditación a nivel institucional de las carreras de pregrado. Apoya los procesos de acreditación y aseguramiento de la calidad de carreras de pregrado. Y está orientado a las unidades de gestión y a las académicas. Su URL es acreditacionpregrado.usach.cl Acreditación de posgrado Este sistema se utiliza para coordinar y desarrollar los procesos de autoevaluación y acreditación a nivel de programas de posgrado y especialidades médicas de posgrado. Está diseñado para apoyar la acreditación y el aseguramiento de la calidad de los programas de posgrado y es usado por las unidades académicas y de gestión. La URL es acreditacionpostgrado.usach.cl Indicadores CIE La plataforma del sistema de indicadores estratégicos presenta datos y resultados de la institución reflejados en sistemas gráficos. El acceso a esta plataforma se realiza a través de una solicitud para el uso de datos con el objetivo de disponer de información que ayude a la toma de decisiones. Su uso está orientado a las autoridades y profesionales de la gestión. Se encuentra en la URL CIE.usach.cl Trazabilidad COVID El sistema de trazabilidad del personal busca regular y monitorear el acceso al campus a quienes cumplen funciones presenciales en el contexto de la pandemia para mantener un campus seguro. Este sistema apoya la gestión y toma de decisiones. Está destinado a las autoridades y a las y los funcionarios de la institución. La URL para solicitar el permiso es salvoconducto.usach.cl ERP PeopleSoft El recurso de planificación administrativa PeopleSoft tiene como objetivo gestionar y hacer seguimiento a los procesos de temas de administración y recursos institucionales. Acompaña y respalda los procesos de finanzas, contabilidad y compras, entre otros. Se destina a autoridades, a la dirección de administración y finanzas, a las unidades académicas y también de gestión. La URL es erp.usach.cl Biblioteca Digital Tiene como objetivo brindar apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje y sus destinatarios son las unidades académicas y el estudiantado. Se encuentra en la dirección url biblioteca.usach.cl Moodle U Virtual Campus Virtual La plataforma Moodle busca dar soporte a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Está orientada a las unidades académicas y a las y los estudiantes. Se encuentra en la URL uvirtual.usach.cl ISO Tools Esta plataforma está basada en el ciclo de mejora continua y se orienta a facilitar la implementación del sistema de gestión de la calidad de la universidad, atendiendo la norma ISO 9001-2015 que permite controlar toda la información documentada de la institución. Apoya y acompaña el proceso de gestión institucional y está destinada a las autoridades, las unidades de gestión y las académicas. Se encuentra en la URL www.isotools.org SIAC Usach El sistema integrado de administración curricular tiene como objetivo coordinar el registro académico y curricular de todas las unidades de la universidad. Apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es utilizado por las y los funcionarios de la Vicerrectoría Académica, de las unidades académicas y por y las y los estudiantes. Su dirección URL es bakker.usach.cl slash SIAC Usach CIRMAI El sistema de memoria, registro y aprendizaje de acciones de vinculación con el medio acompaña el desarrollo de los objetivos propuestos por la universidad en esta área y coordinados por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio en colaboración con las unidades académicas. Es utilizado por las y los agentes de vinculación con el medio de la universidad. Se puede acceder a través de la URL sirmay.vime.usach.cl Comunicaciones Santiago TV Radio Usach y App Soy Usach Santiago TV es la plataforma de streaming de contenidos del canal universitario Santiago Televisión que, al igual que la radio, pone a disposición de la sociedad un medio de comunicación que ofrece diversidad y conocimiento en la línea con los valores institucionales. Está orientada tanto a público externo como interno y se encuentra en el sitio www.santiagotelevisión.cl Radio Usach La plataforma de streaming de contenidos de la radio Usach tiene como objetivo extender, a través de la web, el alcance del medio radial, integrando distintos actores de la sociedad junto a la comunidad universitaria. Está orientada al público interno y externo y se encuentra disponible en www.radiusach.cl App Soy Usach La nueva aplicación de la Universidad de Santiago ofrece una herramienta útil para conocer la institución y vincular a sus integrantes con información de relevancia en el ámbito de los anuncios corporativos como de interés docente y o cultural. Puede ser utilizado por todas y todos los funcionarios de la universidad, además de estudiantes, egresadas, egresados y visitantes. Para obtenerla, es preciso descargarla en el dispositivo móvil desde App Store o Google Play. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!